¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estarles compartiendo lo que voy a estar haciendo hoy. Hoy es un día viernes. Pues ya les grabé algo de lo que yo hice ayer. Pues estuve planchando una ropa. Así es que les voy a compartir lo que estuve haciendo ayer. Pero hoy vamos a hacer unas pupusas. O sea, como yo las hago. Así es que si quieren ver cómo las hago, acompáñenme en este videíto. Gracias por estar aquí. Suscríbanse al canal. No dejen de darle like. Comenten a ver qué les pareció. A ver si lo intentan hacer. Pues siento yo que tiene que ser como práctica. Pero comenten a ver si ustedes lo hicieron o no lo hicieron. Pues yo creo que a todo mundo le gustan las pupusas. Así es de que las que voy a hacer son sencillas de hacer con poquitos ingredientes. Así es de que nos vemos al ratito. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Suscríbanse al canal y nos vemos al ratito. Y bueno, como les comenté. Pues aquí estaba yo planchando. Preparándome pues para planchar toda esa ropa. Son los uniformes de mis niños. Pues yo plancho en la mesa. Pues muchos planchan en un planchador. Como yo lo conozco. No sé cómo lo conocen ustedes. Parece que yo escuché decir a una amiga en YouTube. Que le llaman burritos o algo así. Pero pues yo no tengo nada de eso. Así es de que yo plancho en la mesa. Muchos planchos en la cama. Pero yo he planchado varias veces en la cama. Pero ahora como ya tengo en la mesa. Pues yo plancho en la mesa. Allí estaba ya yo planchando los uniformes de mis niños. Pues ya son dos niños en mi escuela. Y pues no me gusta verles la ropa arrugada. Así es de que me doy la tarea de plancharle toda la ropa. Pues no sé ustedes. Pero ni me han acostumbrado a planchar la mayoría de ropa. La mayoría de ropa más en el verano. Yo tengo que tener la planchada. Porque pues me da pena salir con esa ropa toda arrugada. Y pues yo me doy a la tarea de planchar toda la ropa. De mis niños, de mi esposo, la mía. Toda la ropa yo la plancho. Pues mi mamá siempre lo ha hecho. Y mi abuela o sea esto viene ya como de herencia en herencia ¿verdad? Pues así nos enseñaron a nosotros. Hasta la ropa de trabajo teníamos que tenerla bien planchada. Así es de que con nosotros siempre hemos planchado la ropa. Pues les dejo como yo ordeno la ropa de mis hijos. Y pues les muestro el final como me han quedado. Así es de que gracias por acompañarme en este videíto. No se olviden de suscribirse al canal. Por favor denle like. Es gratis. Así es de que gracias por acompañarnos. Nos vemos al ratito. Recuerden que vamos a estar haciendo unas pupusas para ver si pues quedan buenas. Aprendamos juntos porque pues yo tampoco no tengo mucha experiencia haciendo pupusas. Pero pues para quitarnos el antojo pues yo las hago. Así es de que muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos al ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues así quedaron ya todas las camisas que ya planché. Las mías, las de mis niños. Y pues así quedaron. Todas dobladas. Y bueno pues les muestro. Aquí ya tengo el resto guindado. Pues aquí ya es noche verdad cuando ya les estoy mostrando esto. Ahí quedaron todos los pantalones de mis hijos guindados. Un gancho, un gancho en una falda, el resto de los pantalones y pues así quedaron. Espero que pues les haya gustado como plancho porque la verdad que plancho a medias. Así es de que nos vemos al ratito. Y bueno ingredientes. Y bueno ingredientes. Maseca. Yo uso de estos frijoles. Muchos los cocinan y los fríen, los licúan, los fríen. Pero yo conseguí estos. Así es de que voy a usar estos. Y queso mozzarella. Que es el que yo uso. Cualquier queso mozzarella les puede servir. Pero yo conseguí este que dice que es para pupusas. Así es de que eso lo vamos a la maseca. Vamos a amasar aquí. Los frijoles aquí. Y pues vamos a empezar con esta faena de este día. Porque pues al ratito yo tengo que ir a traer a mis hijos. Así es de que vamos a hacer todo temprano para estar libres ya en la tarde. Y pues vamos a empezar con esta faena de este día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya cuando ya todo está listo. La masa lista. El queso con el frijol listo. Yo sé que este procedimiento muchos lo hacen de diferente manera. Pero yo lo hago así. Pues se me hace más fácil. Y pues. Ahora vamos a hacer las pupusas. Así es de que vamos a ver si no salen bien. Y bueno. Y bueno. Cuando ya tenga la masa lista. Se agarra. Bueno. Voy a agarrar así. Un poquito pequeñito. No mucho. Porque si se agarra mucha masa. Queda más de masa. Y le voy a hacer. A ver así. Yo los le hago con un hoyito. Un hoyito. Luego que ya hago este huequito. Agarro frijol. Y se lo pongo. A ver si nos sale. Yo no soy tan experta haciendo pupusas. Pero ahí vamos. Muchos se agregan aceite en la mano. Creo que para hacer más fácil el. El que de vuelta en la mano la tortilla. Yo lo voy cerrando. Y le quitamos el exceso de. De masa. Y luego se palmea como cualquier tortilla. Por eso los. La masa. El frijol. Tiene que estar. Bien. Manejables. Para que al momento de palmeadas. Pues. Pues no se rompa. Y estén. Se hagan muy bien. Miren. Ahí está. Vean. Para el otro lado. Ahí está. Así que. Así queda. Y así vamos a ir haciendo. Todas. Hasta que terminemos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salsita. Gracias. 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 Les voy a ir dejando. Gracias. Gracias. Les voy a ir dejando. en un próximo video. Muchas gracias. 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 El apoyo. Así es de que nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.